Se lo gastó en la puerta, comprandole perfume Ya puso avisador, ajustador y bloomer Y ahí está, ahí está Tienes a ver el sofá Ahí está, ahí está, mirando la novela La puerta caída Por ahí es lo que pasa Oye Mira, hoy en el guión está puesto Vamos a hablar de la app de Andy La app de Andy se llama Laura Entonces, ¿por qué? Se va Porque no está Porque se fue Entonces, como la app no está Vamos a pasar a los invitados A ver, para decir Fue preparado, cabrón, porque mucha gente se preguntó Fue preparado, obviamente, lo estaba cerrando Por quitármela, porque la tenía dispareja ¿Y quién te motivó? Tú me dijiste, ¿sere? No, no Yo te dije que yo me echaba la culpa del ring Pero Yo te pregunté Yo te pregunté Tú me dijiste, ¿sere? Mira, yo te la quito, ah, no sé qué Hacemos un momento Pero no aguantas el hate Y todos los comentarios y todo eso Y yo me dijo, sí, sí, sí Pero bueno, ¿sabes? Pero espérate, espérate Alguien se quitó la culpa Qué clase de actor, ¿sere? No, es que él salió en una película mía Lo vendí, lo vendí, lo vendí ¿Tú estabas a comer nito algo así? Qué duro, brother Yo creo que tú lo habías hecho porque Eddie se quita la barba Y tú pusiste el grupo Me motivaste Sí Pero yo estaba hace rato por quitarme la barba Sí, él estaba hace rato en eso Antes que Eddie, lo que Eddie, Eddie lo hizo Ah, ¿y te dije atrás fuiste tú? No, ya, yo después dije, ah, me la voy a quitar también Y se quitó la barba Ahora quién aguanta a Eddie Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios Pueden decir lo que quieran A quién se parecen Pueden decir lo que quieran Los comentarios de este podcast tienen que ser A que ustedes creen que se parecen a alguien Si en el próximo podcast yo no estoy No se asombren Fue porque se acompleó Porque al principio se burlaron de la risa Ahora no se burlaron de la barba No se asombren A mí me gusta En el próximo episodio deberían traer al invitado Que no quiero que venga No hay que hablar como el necho para quitar esto Ella tiene que quitarle a la sombrita Tiene un plumón más de marcamelita ahí para pintarle esa parte ahí Mira, para mí se le parece a Mario Bro ¿Y a ti? ¿Para ti a ser? A mí no se me parecía a Mario Bro A mí Si en parte de una foto del puro Cuando joven El puro tenía el bigote Ah, ¿verdad? Mía, idéntico En mi casa había un cosote que se llamaba el tingui El papá de Manuel Alejandro Aparte porque fuimos En un san maestro Pelado por pelado De barba ¿Cómo que pelado por pelado? Primero pasamos por el candado Bueno, lo pueden ver en el blog Ah Pasamos por el candado Después quitamos esto aquí Este día El mandarín El mandarín ahí Hay un cuento que hiciste que Lo bueno es que ahora nada más Chupón Dice Arti que ahora va manejando así por el pan medio Hacer así cada cinco minutos Por el café Uy, estuvimos en el show de Ali Ah, qué bueno Ali, si ves esto Es espectacular hacer Es espectacular Tremendo Show Yo tengo una anécdota ese día El espectáculo es súper emocionante Porque Piense que Espérate porque mi chiquitica Mi chiquitica estuvo Doña, felicitate Felicitate Mi chiquitúa en el show Hacer Ser, ¿sabes? Participar en ese show fue súper emocionante Yo se lo decía a ustedes En el ensayo, en los ensayos yo lloré Lloraste, yo lloré Y un espectáculo súper emotivo Porque, ¿sabes? Y eso con los ensayos uno estaba más pendiente A cómo hacer la cosa Cómo, ¿sabes? Para que todo saliera bien Pues mira, esto va a ser así Pan, pan, por arriba Y todo, uno estaba como que montado Pero desde los ensayos ya se veía Bueno, imagínate que La historia del show Puedo dar spoilers ya Porque ya pasaron los dos soldados Pero Soldados Nos hace que la gente piense que es soldado Si no creo problema Entonces, la historia es Como un poco la historia de Ali Desde dónde salió De banado Bueno, de banado para el mundo Y al final de todo Hay como un mini documental, ¿verdad? Sí Y ella sacaba eso Y sale en una silla sentada Y explica Y agradece más bien A toda la gente que hiciera un posible show Y había una mujer Ser que nosotros decían ¡Ali, te amo! O sea, cada dos segundos Cada dos segundos Ella gritaba algo Impertinente Cualquier cosa, cualquier cosa Y gritaba ¡Pero genial! ¡Ricota! ¡Pero grande! ¡Te queremos! Pero así, papá, se metió el show entero Y yo estaba Ya con los pines afuera Y Andy te insultaba Y yo estoy así Echado para adelante Y yo estoy así Echado para adelante Estoy emocionado Y yo estoy así Yo estoy como 10 minutos llorando Echadito para adelante Porque nadie me quedó Sí, además Echadito para adelante Y cuando los otros Y yo, serio Esta tipa no se cae, bro Cuando miraba Y yo, serio Es súper emocionante Es súper emocionante Estar en la parte De compartir con ese momento Y ver cómo se sacrificó Y ver cómo El trabajo que le pone Y la atención a cada detalle Y nada Estar cuando Antes de que sube el salón Y después que se baja Y unirse así Nos dejamos las manos Antes de que empiece Y rezamos Y súper bonito ¿Verdad que sí? Yo solo decía Yo solo dije Tú Ahora mismo No Tal vez Por la Por la euforia Del show Ahora es consciente De la clase de puertas Que has abierto ¿Sabes? Porque de hecho Es la primera mujer Que mete ese paralelazo Que se presenta En ese teatro Y dos veces se dio Y soldados En 15 días Dos fechas Y Flamingo Lo tiene casi lleno O un mejor Sí, siempre Claro Mi gente linda De One Nation La familia La familia Si quieres hacer un logo Si quieres hacer Cualquier cosa de diseño Si quieres Rapiar tu carro ¿Qué más Andy? Todos los bonitos Esto Esto tan bonito Nos los hizo Nuestra familia De One Nation Mira Toda la información Está aquí Ya me lo consulten Que son además Excelentes personas Así que One Nation Siempre va a ser La mejor versión Para todo lo que deseen Es One Nation Imagination para ti La merch pronto Mira Hoy tenemos unos invitados Especiales Ahí sí Porque Recuerdo mucho Sus casetes Porque ¿Te acuerdas? Sí Sí, casetes Yo tenía tres casetes El día Ahorita estamos hablando Con ellos Tras de cámara Y era una onda De que ¿Casetes? ¿No me digas viejo? Entonces El humor de ellos Fue Un peak Yo creo En los 90 A los 2000 Al principio Cuando No me acuerdo mucho Los shows En En Carlos Mar Ustedes En su época En su época El grupo más popular Marcaron Marcaron Y siguen Y siguen haciendo Yo creo Que es momento De presentar a los invitados Así que reciban Un fortísimo aplauso A Punta y Coma Muestro 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 Y entonces Mira Sí, hermano Somos los ancianos Del humor La óptica La óptica En Medicaid En Medicaid Del humor No, mentira Ustedes los tres Pueden ser los hijos Nosotros Y Carlucho ¿Tú lo dejas? No, Carlucho Es él A nosotros Carlucho Es par de años Para que nosotros Se repara Él se repara Y esa cosa Y ya Mira Punta y Coma Es un nombre Bastante curioso Para un grupo ¿De dónde salió Ese nombre? ¿A quién se le ocurrió? Punta y Coma Porque lo empiezo Yo con otro muchacho Se llama Javier Que él era gordito Y yo flaquito Y Y Él era el punto Porque era redondito Y yo la coma Aparte Todo empezó Como joder Todo empezó Sin fines de lucro Como se dice De hecho La primera vez Que a mí me fueron a pagar Yo dije No, no, no No estás loco Si tú me lo hagas a corazón Claro Empezamos en el pre Claro Empezamos en el pre Pero no era punticopa Era Hematoma 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 Los payasos del pre Tú sabes En las vocaciones En los esquees En todas las actividades En las evitas Esto y lo otro Gracias a eso Yo suspendo 12 grados Porque Yo no le iba a decir Si José Era un año Era un año mayor Suspende 12 El 11 El 11 Todos somos Repinentes Lo terminé Por el otro año El otro año Nos empatamos Nos empatamos Entonces Nos empatamos Vamos a hacer un grupito Vamos a hacer un grupito Y yo no sé Yo no puedo más Con otro 12 más Juro Jajaja Al final me convencieron ¿Qué año fue eso? En el noventi... ¿Cuándo es el noventa y dos? No El noventa y uno El último año Fue el noventa y dos Noventa y tres Que fue eso Ay yo suspendí Entonces No fue ni siquiera Cuando empezó contigo No fue cuando suspendí Yo me fui Noventa y noventa y uno Porque Yo entregué ese servicio ¿Soy posterior a que tú suspendiste? No Después Después el servicio Lo mío fue en el noventa Entonces que yo fue el 11 No es prematuro Sí Lo veo Y después Seis años después Lo provee el 12 grado En la facultad de oro Con pesina ¡Ay Dios! Seguro Tú no compraste eso Yo le pasó una estilla Por atrás Y compré el título ¿Cómo fue para usted? ¿Cómo fue para usted? Pasar de eso mismo De hacer humor Desde la escuela Y todo Hacer uno de los grupos Más populares En Cuba ¿Sintieron ustedes Como esa Esa fama Ese ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ese cambio Nosotros ni sabíamos Eso pasó solo Es que lo hicimos sin intención El famoso casete Ese se grabó En un radio metropolitana Con Felipe Morfa Un productor Que nos lo grabó De madrugada Para tener las canciones Nosotros Un casete ahí Para oírnos En cinta lo grabamos Era la cinta Para adelante y atrás Y lo grabamos ahí de madrugada Y aquello se empezó a regar Por toda la isla La gente empezó a regar Que estábamos presos Tú sabes Empezó el mito Alrededor de Punticoma Que estábamos presos Que nos habían llevado Para vía marista Y no sé qué Si nos suspendieron Unas cuantas veces Y nos dio duro la censura Pero eso que creó La gente al principio Ese mito Nos hizo Una bola Sí Nos hizo más popular Yo chacho Pero si nos suspendieron Una pila de espectáculo Y nos tocó la censura Duro una pila de espectáculo Como la escuela Que nos suspendían Ahora nacimos para eso Nacimos para tener Nos suspendidos ¿Nacimos para suspender? En el 94 Nosotros empezamos Septiembre del 94 Y ya en el 95 Nosotros éramos Por la parte Sin saberlo Sin saberlo Que si lo hubiéramos buscado No lo hubiéramos encontrado Yo siempre digo a la gente Cuando tú vas a hacer algo No pienses ni en dinero Ni pienses en nada Cuando tú piensas en dinero O tu meta es Yo quiero ser famoso Nunca va a coger nada Eso viene solo Exacto Esto que nosotros estábamos Estábamos trabajando En el castillo La Real Fuerza ¿Te acuerdas? En el Morro En la Gapa Y no sabíamos valorar El nivel que nosotros La gente nos estaba siguiendo Si veíamos público Que era el cedillo La gente se repletaba Se llenaba el lugar Pero no veíamos el valor De eso Ni nos preocupábamos Por qué íbamos a cobrar Ni la influencia Que tenían Nada Si nosotros metíamos Miles de personas En el Morro Y cobrábamos 5 dólares 5 dólares 5 pesos para cada uno El castillo de la Fuerza 2 dólares 2 dólares Y una cuñita de pizza Y un refresco caricia Y un refresco caricia Y en bicicleta Nosotros somos de playa Ahí hasta el castillo La Fuerza ¿En qué parte de playa? Buenavista La parte de la 29 y 72 Vamos por ahí Yo era de 46 y 21 Sí, por eso no es Buenavista Eso es playa Pero Los bomberos Por allá tú vives Por ahí Pero eso es playa Esa zona buena A tres cuadras No, pero Buenavista Está de 52 para allá ¿Qué era de los sitios? ¿A la cua? Yo de 16 años En Nuevo Vedado Y después para los sitios ¿Para los sitios? No, te jodieron ¿En qué sitio? Para mí me guara A mí me guara ¿En qué sitio? Las figuras se llaman guara Nos mandaron de un lado Yo quería Argumentar un poquito Esa pregunta Ustedes Fueron Precisamente De los primeros grupos Que hablaron De las polémicas sociales De los problemas sociales De Cuba Del periodo especial Y tal vez Ustedes fueron como Una voz Necesaria En aquella época Donde la gente podía Por lo menos escuchar Los problemas que tenía Con ustedes Yo era chiquito Pero sí me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Mi papá me contó Era mi abuelo Jovencito En Cuba Es el estribillo Exacto Lo que se pone a ver Yo tenía los cassettes Cuando aquello no había redes sociales Exacto Los cassettes Era el leóncio Fue de boca en boca Y eso La suerte en el leóncio Leóncio del Prado Pero nosotros lo hacíamos A ver Para divertirnos Escribíamos las canciones Exacto Incluso al principio Eran más crudas Más crudas Era pelo Lo que viniera Oye que esto Dale Ya después Ya después fuimos empezando Un poquito más Con las suspensiones Con las suspensiones Le dábamos otra vuelta Igual disparábamos Y ya teníamos fama Ya de Tú sabes De punticón Candela Esa gente Cuando en Cuba Ser polémico Tiene sus ventajas Exacto Y tú te vuelves polémico En Cuba Y dices Que ese tipo es candela Sí Y que también en Cuba Meterte con un problema social Es político Exacto Que meterte con un fan Le hace Porque el padre está malo Es política Fueron como que los primeros Yo creo que ante nosotros Virulo también Estaba Había una generación Pero Virulo quizás Era un poco Más Más elaborado Exacto Yo creo que lo que Los hacía ustedes Más ¿Cómo se dice? De pueblo De pueblo Es que Lo que ustedes hablaban Era muy fácil Para la gente De la masa De volumen grande Igual eran jóvenes Era una generación Tenían 20 años Exacto Y también la coyuntura Porque era Pleno periodo especial A los 24 A los 0 Exacto Se los afectaba eso Como jóvenes Y tenían que ver En la voz De qué carabinaban hablar Nos suspendieron Una pila de ver Pero a eso querías Que O sea Porque Ya respondía Como con la pregunta Que tenías Ustedes sufrieron censura Prohibiciones Pero exactamente Como que En la parte Tú sabes que se abrió El dólar en el 93 Sí El dólar en el 93 Y empezaron los cabare Más o menos Unos capados ahí Me acuerdo el primer día En el Medanero Que fue 2 dólares 3 dólares Fui a mi casa Brincando Tú sabes Y con el tiempo En esa parte Del cabaret No en los teatros Los teatros Era otra onda Pero la parte De los clubes nocturnos Nos suspendían mucho Los gerentes de Palmares Todos esos jordos Que robaban Y después iban Después iban del país Y las más comunistas Mayito Mayito Dilo Mayito Otro que se llamaba No me acuerdo cómo Entonces no te suspendían Ellos te daban descanso Que es peor todavía No Ellos mandaban Porque cuando tú lo preguntabas ¿Qué pasó? Esperate ¿Qué pasó? Desclose Mayito Es el puro Es el puro De tus amigos Está preso él no ¿Por qué me dijeron Que se había cachado Uno se llamaba Ravelo también Que igual Que debe estar aquí Ayudándolo Ya Fíjate Mayito No Mayito Pero lo más lindo No es eso Lo más lindo Es que No era Mayito El que lo decía Era Ravelo No Serio Oye No me limpia Mayito No Yo te estoy hablando De afuera No era Mayito O sea El gerente En lugar Decía No Mayito El que lo quiere Y hasta que un día Nos encontraba Mayito Que yo sé cómo funciona eso Y yo pues Mayito Y yo decía No, no Es gerente De hacer No, cobia para eso Para adelante Para adelante Pero lo peor de Cuba No era Mayito Lo peor de Cuba No era que te censuraban Era que te decían No, no Usted no está censurado Usted es lo que está Cansando Porque te quedaba sin pincha Lo tenía Y trabajábamos mucho En el barrio chino Sí Cuando nos quedábamos sin nada Nosotros nos pinchábamos En el barrio chino Porque eso era No gubernamental Cuando eso empezaba Por eso no nos compramos Estas robas ¿Entiendes? En el barrio chino En el barrio chino Venía muchos raviolis Y era Era con lo único Lo único que nos quedábamos Y en el teatro Había otro tipo de censura Igual Cuando hicimos Carlos Mar En el 98 Hicimos un espectáculo Se llamaba Por el techo Sí Le pusimos al espectáculo Y cuando aquello No era muy común Que los humoristas Fueran al Carlos Mar Sí Y tuvimos que hacer el espectáculo Como para seis personas Del partido Como el teatro El nombre Completo El seco El seco Ahí va, va, va Y lo resto no Y lo demás se queda Los quitaron como dos cosas Los quitaron dos cosas Un día antes de la función Un día antes Tuvieron que presentarles El espectáculo A seis personas A seis personas Del partido Maragoto Yo sí voy a echar Él estaba maravoto Doy me adiós ¿Quién más? Marito Marito Estaba afuera Marito No, el que mandó Fue Marito Pero sí Pero sí Fue muy incómodo Muy incómodo Para seis personas En el teatro Carlos Mar Seis personas adelante Y pasar el espectáculo entero Para seis personas A ver si lo probamos ¿No? Un momento de censura Fue de Guadoyano Que era un museo Que era como un museo De paleontología Donde El guía Estaba desayando Bueno Este Pero había una parte Que era este El tiranosaurio Que se alimentaba Era el único Que estaba el tiranosaurio Que se alimentaba carne Mientras los demás Era el único Que comía carne Ese periodo Se acabó hace mucho tiempo Es una huella Me acuerdo Es tiranosaurio Que nada más comían carne Y nada más comían Eran el privo Es verdad Ya Es verdad Existió y es así Ahora que Hemos hablado de la censura ¿Tú crees que Para el público cubano Es difícil Hacer humor Para los cubanos Como tal Para el público Es decir Para la gente De las redes sociales Para el público cubano Es como complicado Hacer humor Es que es difícil Hacer humor En las redes sociales Porque las redes sociales Está llenas De cómicos Hay quien hace Un humor más elaborado Y hay Todas cualquiera Yo conozco Yo he visto cuentas De tipos Que tienen millones de seguidores Haciendo doblaje Humorístico Ese tipo es cómico Está haciendo humor De cierta manera O sea Lo que más se hace En las redes sociales Es humor Y hay mucha competencia Para hacer un polka Que esté pegado Usted está pegado Hay que Aquí hay un polka Por persona En Miami Un polka Un rialto De rialto Está haciendo polka De rialto Y de gente Haciendo polka La competencia No hay restaurante De carne Eso que te cuento Hay más rialto Hay más rialto Que propiedades Pero Y es difícil El humor Es una de las cosas Más difíciles Hacer en las redes sociales Ahora mismo Y además Hay gente de otros países Que le llegan también Tú debes seguir Igual que yo A humoristas Venezolano O que se yo A gente Pero tú eres bastante antiguo A pesar de Sí Yo trato ahí De mantenerme El problema Que hay que aprender De las nuevas Ustedes Que son los que están Obvídate eso Yo me reúno Con el fluente jovencito Con el Brian Jockey Y le digo Oye bro Y yo miro ¿Por dónde vas? Yo antes hacía parodia De dos minutos Ni me cojas a mí Haciendo la parodia De dos minutos Obvídate eso Un minuto Y dale echando Uno treinta máximo No, no Uno treinta Obvídate eso Porque los tiempos cambian Todo es muy rápido Es verdad Y hay que ir con eso Hay que ir con eso Y en el caso Por ejemplo El caso mío Tanteando Porque yo tengo una niña Once años Y ahora yo veo Gente haciendo Porque me saco Y me tengo unas cosas Que a mí Yo digo No puedo decir O sea Porque mi hija ve eso No hablaría tres años Tiene once años Entonces Me cuesta ver Que Que ella vea eso Y diga Coño Está duro ¿Entiendes? Claro Es difícil Es difícil Porque tú lo sabes Mucha competencia En las redes sociales Es una cosa ahí Que está abierta Más que la música El negocio de la música Yo creo que Exacto Que hay tanta variedad Y que hay mucha gente Haciendo Digamos que lo mismo Pero de manera Diferente Y que para cubanos Diferente Y es más difícil Porque nosotros Estamos separados Nosotros tenemos O sea No es como el dominicano Que es el país ¿Entiendes? Nosotros no Nosotros tenemos Una parte allá Y una parte acá Exacto Y otros Y regados por el mundo Y gente que piensa Diferente Y entonces Y entonces No nos apoyamos tampoco Nosotros vemos Alguien triunfar Y lo que hacemos Es caer la ría Y hay gente Que está en Cuba Y no entiende El entorno de Miami Y la gente Pero está hablando Del dentista Que pensaba Eso que estaba haciendo Del dentista Y viceversa También De eso mismo Le iba a hablar De eso mismo Les iba a preguntar De cómo ha sido Para ustedes Poder hacer un humor Que trate de Porque es lo que tú decías Somos cubanos Pero Está el cubano de allá Está el cubano de aquí Está el cubano de Europa Estamos muy regados Cómo ha sido Para ustedes Poder hacer Humor Que pueda Abarcar un poco A todos Digamos Eso Como mismo Lo hacen Todos los que hacen humor Poniéndole un poquito Un día Hacen algo de Cuba Un día Hacen algo Si salieron Los de Merizo Tienen que hacer Los de Merizo Tienen que hacer Los de Merizo Los Vision Pro Tienes que hacer Con los Vision Pro O sea Tienes que tocar Para los dos lados Porque nosotros Vivimos entre dos mundos Y Cuba te da Mascopedia Que en ningún lugar Exactamente Cuba es un sketch Hay veces Que tú estás haciendo Y dices Coño no ha pasado nada Mira Que no ha pasado Que extraño Que raro No ha salido Nadie Ya Y sale la vieja Diciendo Era como si hubiese Visto Ya Ya Se han comido Vimos la vida Lo suelta Para quizás Opacar otras cosas Ahora todo es así Una noticia Para la otra Allá en Cuba Cualquier cosa Era un chiste Cualquier cosa Tú le sacabas Un chiste Entiendes Acá Si es más difícil Hacer humor Entiendes Pero en todos lados Hay problemas sociales Porque aquí Los hay igual Aquí es un poco Más difícil Yo me erizo Nada más salió Del lado Y al momento Se inundó Las redes sociales Porque gracias A las redes sociales Nosotros estábamos Súper conectados Con Cuba Y eso no pasaba Yo vivía aquí En el 2004 Y había conexión Con Cuba Estaba América TV Habían Tú sabes Pero ahora con las redes sociales Tú vives en Cuba Tú te levantas Y ahorita Te enseñaron El asalto Un asalto en Cuba ¿Cuándo tú veías eso aquí? Tú te enterabas Pero ya con video Eso es otra cosa Porque para el tiempo Que ustedes llegaron El humor Que podían hacer De Cuba Era digamos Que O lo que recordaban O lo que O lo que se inventaba O lo que se inventaba Había noticias Había noticias Sí pero no como ahora Que es lo que tú decías No ahora No es una pila Esto no estaba Yo creo Yo creo que Que por ejemplo Me pasa que Cuando nosotros Veamos La nueva generación Esta de influencers Que llegó hace como Un año o dos Vinimos como más fresco De los problemas Allá Y entonces yo llevo Ya casi dos años Y hay veces Que no encuentro Chistes de Cuba Porque no vivo allá Y entonces en Cuba Hay gente que hace Chistes del arroz El aceite De no sé qué Porque lo tienen ahí Y lo están viviendo Lo están viviendo Entonces yo vivo El tipo de la renta Que el día primero Tengo que pagar El tráfico Es que tienes que jugar Con las dos Porque se te va De aquí también Exacto Porque claro Tú traías mucho público Tú tenías redes sociales En Cuba Exacto Tú hablaste mucho público De Cuba Y mucho público De Cuba Vino también conmigo Eso Por eso es que Él todavía Lo sigue entendiendo El exodo este fue Y gente joven Exacto Mucha gente joven Javier Tú llevas qué 20 algo aquí Va a ser 20 años 20 años 16, 18 Yo voy para 8 Nada más aquí Y todavía Con 8 años Que yo aquí Todavía a mí me cuesta A veces yo Pienso en hacer De alguna manera El humor Y esta gente me dicen Tú estás mal Ya eso tú No es por aquí Que no es por aquí Aquí es diferente Yo yo cojones Después de 8 años Yo todavía tengo esa falla ¿Entiendes? Porque allá era muy fácil Tú nada más hacías así Y salías de cualquier cosa Para hacer un chiste Sí era fácil Pero también era difícil Porque esa Hay una línea Cuando tú te pasabas Esa línea El público mismo Y no se reía Sí pero tú sabías Hasta dónde llegar Desde el 2094 Nosotros una vez Tú te acuerdas Una vez que actuamos La Ñico López ¿Tú te acuerdas? No, claro Eso es una escuela ¿No? La escuela es partido La escuela es partido ¿No te acuerdas de eso? Había como 10 o 12 Y llevaron ahí No, no, no Pero cuando trabajamos La descarga nosotros La crónica social Disparando a Uri Me acuerdo que salían diciendo A ver La calle se reía Todo el mundo se miraba A ver quién se reía ¿Cómo vigilando? En el deso de Vázquez Y estaban en las gradas Todos los presos Con las ropas verdes Los uniformes verdes Y en el medio del pasillo Los tres estrellas Los dos estrellas Y toda la gente En las gradas Todos los presos Riendo Nosotros burlando Haciendo el mismo espectáculo Que hacíamos en la calle Y los mayores Los tres estrellas En el medio del salón Entre las dos gradas Intrigados Se miraban uno Para el otro Y nos miraban así Nosotros decían Ay mi madre Aquí vamos a quejarme Con esta gente aquí Los de menos cargo Eran los Los que más Los que más atacaban Esa gente Me acuerdo una vez En Carlos Mar Que estaba también Esteban Lazo Y fue para allá atrás Así se paró Y dice Así que no hay huevo Así que no hay huevo Y eso fue ¿Qué? Fue en la América Ah Estamos Estuados para la empresa eléctrica Nosotros despachados Y las luces No se veían A para adelante Y estaba Esteban Lazo Lo mandaron para aquí Y fue para Así que no hay huevo No Es verdad No hay huevo Porque esto Ha pasado Y nosotros Nosotros No pasó nada Y hubiera ese hombre Diciendo Coño Vete a lo que usted dice Que no hay huevo Y no sé qué Y no pasó nada Y dijimos Coño Mira Sin embargo Una vez trabajando En el café En el En el La Roca ¿Te acuerdas? Con Iván Con el libro De los trabajadores sociales Claro Iván no llegó A terminar un chiste Iván chiquitito Abel era el de gelente Abel era el de gelente Sí, sí ¿Quién eres ese chico? 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 Había una jodera Creo que era De Baja el teloso Yo me iba allá Antes Ajá ¿Tú te fuiste? Y Iván dice Baja el teloso del telón Aparece un trabajador social Baja el telón Como se llama la obra No Baja el telón Aparece una gente Echando gasolina En un garaje Baja el telón Como se llama la obra Trabajador social Era más complicado Pero no tenía Una elaboración El chiste Y la gente Se tiró de la risa Y el tipo de gerente Estaba mirando así Se quedó serio Y ahí fue el explotador Abel 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 Después caigo preso Después cuando me fue a pagar Andaba compañero Medio Medio A ver Yo no puedo trabajar más aquí Porque usted Es esto loco Yo me fui Y después Yo me fui del país Empezó a decir a esta gente Miren para acá Es por call Que fue No era por el momento Que se estaba viviendo Ahora eran los trabajadores sociales Tú hacías un chiste Con los trabajadores sociales Y era un problema Si decías Pero yo creo Que la censura en Cuba Siempre se ha vivido Pero ahora está más abierto Sí, claro Porque tienen que abrir De alguna manera Se dicen cosas en la televisión Ahora Panfilo Ahí se dice cosas en la televisión Pero eso es un humor controlado Pero eso es Sí, pero en la época Nosotros eso que dicen Eso no olvídalo Eso era Yo siento que es un humor Para que el pueblo diga Coño mira Sí, claro Ellos te dejan correr un poquito No es para porlo Es para que la opinión pública diga Señoros y maneras ¿Qué se puede decir? Hay libertad Cientos humoristas Y hay humoristas dentro de Cuba Que yo digo Humoristas que trabajan Para las redes sociales Que disparan duro Sí, sí Tú sabes Yo digo A mí me pasó algo Que yo no sé Si tú te acuerdas De algo que yo le hice Un poema a Nicaragua ¿El de Españuelo? El de Españuelo Entonces Eso yo Empecé a hacer con Rigo Que te estaba contando ahorita En el Brech Y yo abrí así El espectáculo Y todo el mundo Coriaba eso Y un día Voy a un A un bar Allá En Cuba El LM Y entonces Cuando llego al bar Presento a Diván Y el día fue que Que hablo Después me iré a Nicaragua Termino de hacerlo Todo bien No sé qué Y en el medio del concierto Me llama Hermana de Diván Me acuerdo de ese poema Y me dice Oye Ven para liquidarte No sé qué Para que vayas para la casa Y yo No voy a ver Ahí va Y dice No, no, no El dueño dice Que Que te vayas Y yo ¿Qué? Dice sí Porque no le gustó El poema de Nicaragua Y lo llamaron De arriba Que alguien le dijo Que tú hiciste un chiste Que no iba No lo llevaron de ningún lado Bueno Me Fue Mayita Todo lo que pasa Es Mayito A partir de la hora Bueno Conclusión Me fui para la casa Incluso cuando empiece En vez de Anthony Mayito No, pero dale Dale Porque está interesante Bueno, ya Me fui para la casa Todo bien A los dos días Me llama un tipo Y me dice José Ernesto González Carnota Y como yo hacía broma En Cuba Y dije Ah, sí Dice No, por aquí Te habla El primer teniente No sé qué Y dije Ah, sí, dale Y le juzgaba Me volví a llamar El tipo Y dije Me están comiendo Y le dije Sí, bro Eso yo Me dijo No, te habla El primer teniente No sé qué Para pasar por tu casa Para darte una citación Le dije Mira Yo no sé Si tú me estás corriendo Una máquina Porque yo no sé Y yo no sé Si es una broma Me estás quemando Pero ahora mismo Me están hablando Con palabras De esa gente Que es súper técnica Así Y yo le dije Mira Disculpa Y le volví a colgar Y me llama Y me dice ¿Dónde te lleva la citación? ¿A tu casa O a la casa de tu novia? Y yo dije Y nadie sabía Que yo vivía En ese momento Y dije ¿Qué cosa? Le dije No, pasa por aquí Diez minutos El concerto estaba En mi casa Y me fue a enseñar El kernel Le hace por la moto Y la cara La Suzuki Donde hacemos los podcasts Todos los jueves Allí Con los invitados Que siempre tenemos Que son súper especiales En The Outside Element Que además Tienen un espacio Para si tienes Un grupo musical Insights Dan clases de música Se encargan de Llevarte Las redes Las redes De tu negocio Estudio fotográfico Muchos 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 Locales de De podcast Locales de podcast Muchas Muchas herramientas Que te brindan Para que Puedas Mejorar Tu negocio Sobre todo O marca personal Así que Llama ahora A The Outside Element Lo tienen todo Y lo tienen aquí Ah, el tipo O sea Le dije Coño Vamos a poner Yo le dije Vamos a poner los celulares Para allá No va a ser que me grabes Algo de eso El tipo me dice El poema de Nicaragua Cuéntame eso Dime Ah, sí Se caminó eso Se fue viral Y dice Bueno, no te puedes sentir culpable Porque no Pero que hay culpable Eso Ahí sí te palca Lo tienes que tener cuidado Con las entrevistas Que estás dando Porque si si ven Cuba Que si no sé qué El tipo me empieza a hablar Y me dice A ti te gusta la televisión Y en ese tiempo Ya yo estaba en Los Lucas Y entonces le dije Sí, a mí me gusta la televisión Pero ya son Los Lucas Que es de música Que no tiene nada que ver con nada Y me va bien ahí Y dice Pero te gustaría algo A ti Le dije Chico, a mí me gustaría Estar en un episodio De Pánfilo Y me tira ¿Qué tú me dices Si mañana a ti te llaman De Pánfilo? ¿Eh? Y yo, no voy A esa hora Tú no le vas a decir No voy O si va No, no, no Yo le dije No, no voy Porque a mí me gusta Ganarme las cosas Mentira Pero yo dije El poder que tienen Esta gente Al punto de decir Tú quieres estar en Pánfilo Tranquilo Claro Una llamadita Y ya estás ahí mañana Ahí dos Está cuadrado Bueno, a nosotros En un espectáculo En Santiago de Cuba En el Heredia Nos hace una entrevista Un tipo que viene Oye, una entrevista Es periodista independiente Yo ni sabía Qué quería decir eso Cuando aquella empezaba La presa independiente Yo no sabía Qué cosa es periodista independiente Eso lo sé Al cabo del tiempo Y me hace una entrevista Y a la doy Ahí mismo en el teatro Me pide mi teléfono A lo mejor En ese tiempo Eran tarjetitas Entonces el teléfono mío Es el diabolito Que vive al frente de mi casa Y al otro día Nos llama De aquí De Radio Martí Creo que fue Ni Nosca Y empiezan a llamar Y yo con gas ¿Qué es esto? Me está asustado Cuando llegamos a La Habana Me quemaban el teléfono Con canciones A lo mejor de fondo ¿Qué? Y para entrevistarnos Sí, pero normal Pero una cosa Hermano Después me llama La salud Me cita En el Teatro Nacional Un salón de esos rojos Que ellos tienen Por la parte de atrás Un tipo Moreno así grande Y cuéntanos Que tú dijiste Yo no te he dicho nada Si tú me estás llamando A mí Porque tú tienes que haber Visto Que yo no dije nada Que no sé qué cosa Mi hermano Tienes que colaborar Con nosotros No, yo no sé Tú tienes veintipico años Yo lo que estaba Era buscando jevitas Y para joder Y para buscar dinero Donde quiera Que yo me movía después Yo miraba Yo iba en media Al teatro A ver alguna obra Y miraba así Y estaba el prieto por ahí Y decía El tipo era como El de seguimiento El que me seguía Yo lo veía O sea Onde el cover No era nada El compañero que te atiende Y en Francia Me pasó eso también Una vez Yo voy a Suiza Y cuando viro de Suiza Yo escale Echarle ese gol Y voy Con una mochila Y una pelota de fútbol Que era para llevarla Para el barrio Para jugar al fútbol Y me para una pelota Un tío Y me dice Eh Y tú vas a virar Un tipo bombillote Y yo le digo Mentira Te lo juro ¿Qué tal es esto? ¿Ahora me hizo? Yo dije No, esto no puede ser Esto es mentira Yo creo que eso era Era un tipo de cubanete Yo no sé eso Yo creo que estaba cubanete Empezando ¿Quién es del De Santiago? Yo no me acuerdo Yo ni me acuerdo Igual que cuando Una vez en Santa Fe Que llegamos Un cabaret Se llamaba La Punta La Puntilla La Puntilla Llegamos a la mañana La gente estaba borracha Pero aquello era Tú sabes Una naranja Y llegamos Y empezamos No era tanto El chiste fuerte Para esa naranja Que tú haces Tu sabes 100 para abajo Y al lado Había una estación de policía Y ahí la gente Estaba sentada en el piso Ahí al lado Tenía la gente ahí sentada En los techos Muchacho Y veo un policía Que viene por allá Así Pasándose por arriba La gente ¿Qué? Y Jardiel hacía un cuento Que decía Oye ¿Tú ves el tipo aquel La cara de culo que tiene? Y me decía ¿A quién? Ese era el chiste Como tal La policía viene para nosotros Y en ese momento Jardiel hace el cuento Que también Jardiel Era miope Te estoy hablando Y además Jardiel Era miope Y Jardiel dice Oye ¿Tú ves el tipo aquel La cara de culo que tiene? Y el policía Se paró ante nosotros Bajó el micrófono Se acabó el espectáculo ¿Quién? Y más cara de culo Tiene esto No y la gente Empezó a tirar Tremendo verlo Y empezó a tirar Los tragos Los tragos A los policías A los policías Sacaron a los policías Para afuera en unidad Con las acá A nosotros los metieron Jardiel se los metieron Para adentro A la cara A la cara Siempre lo metía Y toda la gente Se puso caliente Suéntenos a los muchachos Suéntenos a los muchachos Suéntenos a los muchachos De verdad Así fue A ver Te estoy hablando 300 gente paraba afuera La tragos de policías Gritando Y el tío me decía Eso es lo que Están buscando ustedes Yo lo sé Como si fuera La guardia rural Eso no se está explicando Que es que Jardiel no veía Que era mío Pilar Luz De frente a los seguidores No se dio cuenta Hasta que todo se arregló Oye Déjame hacerle una pregunta Porque evidentemente A lo largo de su carrera La polémica Los ha acompañado Y con la polémica Siempre vienen los problemas Y a pesar de que Llevan muchísimos años En Cuba O sea Fuera de Cuba Siguen siendo más cubanos Que nadie Que las palmas No sé Una pregunta Así random ¿Cuál es la manera Más cubana La La manera más cubana Para ustedes De resolver Cualquier problema Un galletazo ¿Qué tipo de problema? ¿Cuál es el problema? ¿Se para la vida? ¿Pero problema ¿Problema qué? ¿Problema personal? ¿O problema Que te quedaste sin gasolina? ¿O te botaron el trabajo? ¿O una situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo cubana? La frase más cubana Para resolver un problema Ya sé Ya uno tiene una edad Ya también Que no quiere aguantarle Paquete a nadie ¿Sabes? Nosotros estamos viejitos Somos el Medicaid De los monos De los 50 años Y José igual Y yo 50 Y hay un momento Ya que tú no estás Para aguantarle a la gente No, no, no Se le da paso En otros tiempos Uno a lo mejor discutía Y voy a decir Tienes la razón Con los comentarios En Facebook Yo no le discuto A mí me dicen Horrores En Facebook Yo lo leo así Yo lo cerré Imagínate Porque no me gusta La gente Yo al principio Me voy a decir Pero fula Uno me dice gusano Abajo otro me dice comunista Entonces yo Oye, pero voy a hacer acuerdos Porque soy gusano Soy comunista ¿En qué quedamos? Entonces yo con la gente No, pero es que en Facebook La gente anda como más aburrida Por otro lado Yo creo que Me batí y me bajaba por otro lado No, porque ese es mi hijo Y yo así Mami, no te voy a decir ¿Tú te imaginas el tiempo Que tú gastas de tu vida Para escribir un párrafo Que nadie lo lee En Facebook De este tamaño Sí, pero ¿sabes quién lo lee? Tú Yo no Cuando te pones un párrafo Tú dices ¿Quién coño? Depende también Yo lo miro por arriba Fíjate eso Hay un momento Ahí que yo Hago sin respiro Me dan ganas Hago así Y pongo a responder Y después yo No, no, no Yo si respondo Ahora sí respondo igual Antes era más fula Pero ahora respondo Pero Trato Trato De jugar Para que la gente sea La que le caiga arriba A esa A esa persona Y aparte Tienes cuidado con lo responde Porque la gente no entiende la ironía Exacto Si respondes con ironía La gente dice Mira este Es peor todavía Lo mejor es no responder Ahora mismo te está pasando eso un poco Con la Se está sacando viejos Súper irónicos Súper Mira eso De la gasolinera Estás súper Deseando gasolina No hay cola No esperas nada Antes de conversar con la gente La gente no se da cuenta La gente no se da cuenta Cuando viene a la residencia Dos pa' Cuba No se da cuenta La gente no se da cuenta Y dice ¿Por qué tú no voy a ir a Cuba? Y otra gente abajo dice ¿Pero tú no te das cuenta Que está haciendo una sátira Que está burlando? La gente no entiende Entre ellos mismos empiezan a afajarse A discutir la conferencia Porque aparte Aparte está la gara Hacerle que está quemando Yo creo que hacer algo de humor En las redes O cualquier cosa Es como pararte aquí Y decir A mí Sí, sí Aparte Mira una cosa que no entiendo Es tú pones Incluso en los tuyos Tú pones Dime si tú conoces a alguien así Dime si tú conoces Lo pones Hay mucha gente en la red Y le responden En ese video ¿Por qué no te vas pa' Cuba Tú no sé qué cosa No te mereces nada Que te quiten la residencia Y yo cabrón Porque pensaba Tú eres cómico O tú Que el tipo Te sigue a ti ¿Qué vas a aquí entonces? O en los comentarios El privado Te pone Te admiro mucho Manera de reír Eso me ha pasado Y después Y después Te metes Yo lo estábamos hablando De que hoy en día Hace par de episodios De que hoy en día Todo el mundo tiene Alceso A dar un criterio Y el hate Digamos O los alados también Te llegan mucho más rápido Ajá Y entonces Es difícil De 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 manejar Y las comparaciones Tú si eres bueno Fulano Ay chico O tú no eres bueno Fulano Sí Sí Mira Cuando sale Tú quieres eso Cuando sale la película De esta llana de ambas Marley Moore Sí Todo el mundo Ahora cineasta Todo el mundo Hace una disertación De la película Es eso que te digo Que todo el mundo Ahora tiene El poder de dar Un criterio Me parece que La película Puede ser Muy lenta No y hay gente Mucha gente frustrada Que no hace Por ejemplo esto Usted está haciendo Lo que le gusta Eso es Hermano Eso es para Para vanagloriarse Porque Poca gente Hace lo que le gusta ¿Entiendes? Y hay mucha gente Que está frustrada Que esa frustración La proyecta Porque el de Google Ya se La jefa te pegó los tarros El jefe te pegó el trabajo Ya te Y mucho Y lo que está Descargando Es la frustración Que tiene El sistema también En Cuba Nos enseñó a eso A matar al que tiene O al que consigue O al que A separarte Eso Divide y vencerá Esa es la estrategia Hace poquito pasó Pasó con Premio lo nuestro Fue una pila De cubanos Que hace rato No se había visto La gente Todos son diseñadores Que feo está Fulano vestido Que no sé qué Pero güey Y no dijeron Lo que era La verdad No lo dijeron Por ejemplo Al de Revedé A los dos de Revedé No los dejaron entrar Aunque las entradas Se las dieron A Bobopi y al Químico Eso no es eso No lo dijo nadie Así Las entradas No serían traentes Claro ¿Y quién le costó Las entradas Mira ¿Y quién le costó Las entradas Mayito a hacer Yo sabía O Mayito a hacer No A todos esos muchachitos Los acribillaron Sí, sí, sí Esto que es ridículo Para tirar ese foto No más Pero Claro Eso Pero nos enseñaron A eso A destruirlos Exactamente A eso nos enseñaron Desgraciadamente Eso está aquí A ustedes Sembrados Mira Ahora que Hablaron ahorita De Mayito No De esta onda De Cuba Y Estados Unidos Estábamos hablando de eso Hay un punto y coma En Cuba O Ustedes se separan Cuenta un poco La historia De cómo fue Nosotros nos fuimos yendo Poco a poco Nos fuimos fake Ah, sí A ver El punto y coma La gente lo veía Como pasa Casi todo Lo veía Queen muy lindo Pero lo que había traído Era O sea Nosotros Lo que había traído Era mucha Chamaquitos Muchas diferencias Problemas Cuando nos fuimos yendo Javier fue el primero Que traicionó Después vine yo A los dos años Y después Abelito Pero Abelito Sí se demoró Para Abelito Se quedó allá Con Jardiel Con Jardiel Con Iván Y con Odoni Que sustituyó A Javier en la guitarra Y se fue en Barça Y lo cogieron Sí, en el 2006 Me fui en Barça En el 2006 Y me cogieron En Cayo Tortuga A 60 millas Ahí en Cayo Tortuga Que veía Los veleros A 60 millas De Cayo Tortuga No puede ser No, a 60 millas Pegado a Cayo Tortuga A 60 millas Ahí mismo Cayo Tortuga Ahí Y veía todo Pero salió un crucero Y ya íbamos muy mal Ya estábamos vomitando Nos sentíamos mal Ese crucero Lo mandó Bayito Lo mandó Bayito Bayito y Bayito Bayito pasó en una moto acuática Hablando en serio Íbamos ligueados Y salió el crucero Con Bayito arriba Y el tipo salió Y todo el mundo Cabero con así Y todo el mundo En el bote desmayado De tanto vomitar Y todo el mundo Dijo sigue Para el carajo Y pasó el crucero Y salió la lancha Del crucero Con el capitán Con el suboficial Y ahí mismo Ya vino la guarda frontera Y nos cogió Para el carajo Me metieron 11 días En el En el buque madre En el golfo En el buque madre Y me metieron Después a los pinas del río Pero como me cogieron Los americanos No hubo problema La ley era Que si te cogieron Los americanos Tenías que Integrar Al centro de trabajo Que tú estabas Y no podía haber Ningún tipo de represión Contigo Ni actos de repudio Y entonces Pude volver a entrar En la presa artística Y volver a estar Pero cuenta Cómo fue la llegada Al barrio La de la guagua Porque de mi cuadra Se habían ido Tres balsas seguidas Y habían llegado Todos Porque en mi cuadra Había mucha gente En esa parte Y eran todos Nosotros Háramos 30 y pico Chamacos De la misma Y se fueron Y se fueron yendo Poco a poco Y en la última Fue la que Hablito Que lo cogieron Y pasando Bueno Repartimos primero La gente De Luyanó De no sé De La Liza No sé qué Y los últimos Fuimos nosotros En Buenavista Ahí en 70 Y en la mayoría Por la cera Y cuando hubiera La guagua De la aspirina Con el mayor Con el tipo Era mayor De la seguridad De el estado Él adelante La guagua Con el chofer Y nosotros atrás Estaba con los joveroles Blancos Esos que nos dieron Los americanos En el buque madre Americano Y cuando vamos Por la cera Un apagón Y nosotros Y dice el tipo Y nosotros Que casualidad Que hay una apagón Cuando estamos llegando Que casualidad Bajamos por 70 Volamos en 29 Y cuando vamos Llegando a la cuadra Entre 71 Y 74 Y 29 Una pila De lámpara Recargable En la cuadra Nosotros Esperándolo Y nosotros Estuvieron 11 días Y cuando llegamos En la guagua 11 días Estuvimos ahí Y cuando llegamos En la guagua A todo el mundo No suelten A los otros muchachos Suelten A los otros muchachos Y el tipo El mayor Vieron Esto es lo que Ustedes les gusta a ustedes El espectáculo El show Esto es lo que les guarda A ustedes Hábanme el favor Y bájense para el carajo Pero no hubo Uno que te conoció Abelito Cuando te cogieron en Barça No hubo Eso fue cuando me bajaron En Pinar del Río Cuando yo vine En la lancha Buena Frontera Americana Que me paro En Pinar del Río Que nos bajamos Que entra un funcionario Americano Y nos da los sobres Que no podía haber problema Con nosotros Los sobres amarillos Con los documentos Y nos empezamos Y nos empezamos a bajar Estaban los ojos Un teniente coronel Y un coronel Terminín Unos tembas Y nos bajamos Y cuando voy yo El tío me dice El nombre Abel El apellido Martínez Y me dice Punticoma Así se va caminando Dos motorizadas Ante una patrulla La guagua Y otra patrulla Atrás Y todos Con eso Encendido Por todos los pueblos Y todo el mundo En el borde En las aceras Usanos Usanos Y la vieja Merizo Merizo Y mallito En la esquina No pero eso Fue triste Fue triste Y esos mismos Que gritan Están pasando Un amo Y le ronca La misma señora Esa me imagino Que Pobrecita Están diciendo Mira lo que Lo han cogido Yo estaba hablando Con mi mamá En la casa Diciendo Yo quisiera ver Esa mujer Con todos los videos Que se han hecho Las ediciones Mira si Merizo Mira si Esa Había Esa hora de Instagram Mañana Y coge 100.000 Seguro Merizo Eso quedó muy bueno Pero hay una nueva generación De puntigomas En Cuba Ahora Vicky Cárdenas Nosotros Cuando Jardines Se ponen a trabajar Solo Me quedo Con ese fan Y van a juicio Y nos vamos a juicio ¿Como no a juicio? No Cuéntete Aquí La traje En el Con la pole De juicio Eso fue De vestir Ahorita dijiste Cómo resuelve Eso Ahí está Al final Jardine Decidió ir a trabajar Como solista Se fue a trabajar De solista En lo que Yo con Iván El chiquitico Y Odoni Se fue a vivir a España Que era el que estaba En la guitarra Por Javier Y entonces Nosotros hicimos casting Para ver diferentes Guitarristas Que le gustaron el humor Las cosas Hicimos unos casting Y al final Nos quedamos con el Beatty El Beatty Que estuve trabajando Con él Un año Casi un año y pico Antes de venir para acá Muy bueno Muy bueno Chavaco Escribí a Estelal Y con la guitarra Tal Se dio Porque se grabó Y ahora se quedaron Ellos dos allá Y entonces Ya yo vengo para acá Y ellos se quedaron Ellos dos allá Que es el tubo Un puticoma allá Y un puticoma aquí Una franquicia Es una franquicia ¿Es una franquicia o no? Quiero decirle Si alguien quiere abrir franquicia En cualquier país Abrimos El Chiqui y Beatty Le ponen Ellos ponen puticoma El Chiqui y Beatty Yo antes vení Dice Algunos videos con ellos Por allá Sí Super simpático El Beatty El Beatty se conoce Exacto Un saludo Para Beatty Para Beatty Para Garancito Yo pensé que tú eras músico Yo pensé que tú eras actor Lo juro Cuando veía los videos Dice Que el chamaco Aparte una vez cómica Y que lo hacía así aquí Y a me iba y le pregunté En el show de esto Hiciéramos una foto Y se la mandé a Beatty Para allá Nada más que se la mandé Y dice ¡Coño! Es el mío Es el mío Es el mío Y todavía Saludos a Beatty Ojalá puedan estar aquí pronto Yo le puse Le puse el patrocinio A Iván El Chiquitico A Ivancito Y a Beatty Se lo puso creo que El papá Que está acá No sé a quién Se lo grabó De casi todo lo que hemos hablado Han salido muchísimas anécdotas Porque esta gente Tiene demasiados cuentos Pero si ustedes estuvieran Ahora mismo Si tuvieran que quedarse Con el cuento más surreal Que ustedes han vivido En Cuba ¿Cuál sería? Si tiene que haber algo Es que todos los espectáculos Es que es tan Cada uno Cada uno Cada uno Es que los candidatos Una vez Cuando el lío De la Puerca Caridad Fuimos a trabajar A la Varadero Fuimos por siete días A trabajar a un hotel Y el primer día Que trabajó Bueno Trabajamos un solo día Yo voy a trabajar siete Trabajamos uno solo Porque en el primer día Que cantamos Cantamos la Puerca Caridad Nos suspendieron Porque la gerente Se llamaba Caridad Empezamos a cantar La mujer era militar Yo creo Empezamos a cantar Los muñequitos rusos La tibia decía Alterada por allá atrás De nosotros ¿Qué pasa? Y vino Jesús El difunto Que era margen de nosotros Y me decía ¡Costen! ¡Costen! Y me decía ¡No te pasa! ¿Qué teníamos que cargar? ¡Costen! La mujer alterada Decimos que fue al principio Y para cómo Estrenamos ese día Estaban la Puerca Caridad Y la tibia Se llamaba Caridad Cerramos Ya no nos dejó A todas más Estuvimos hospedados Ahí una semana gratis Ahí toca Toca la Puerca Caridad Ah, coño Imagina tú Solo pensabas Que me iba a estar Siete días ahí Y nos fuimos En dos días Nos fuimos ahí No tuvimos una pila de días Siete días Nos metimos ahí Pero sin trabajar Sin trabajar Sin trabajar Cuando la gente Criaba puercos Ya no hay ni puerto Hace algún tiempo Mi padre decía Que un nuevo habitante A la casa Llegaría Pensé en un hermanito O alguien ha llegado Y un día de repente Llegó lo inesperado Mejor que a un extranjero Papito Donal Estaba reuniendo Y yo muchacho Soñé con un Nintendo Se lo gastó en la puerta Comprándole perfume Chabuzco, avisador, ajustador y bloomer Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mirando la novela La Puerca Caridad Por ahí Eso es viejo Hermano eso Lo hicimos Pateando la lata Y eso Se hizo viral A mí A mí me da pena Yo soy penoso Yo veo un busto de gente Que esto Mira esto Y era Haberse llegado por la calle Los chamaquitos Son los que te hacen pegarte Iban a escuelas Caminando Mira quien está ahí A la abajo Todos los chamaquitos Por ahí A la pena Porque el video El video era José salía en un velocípedo Con un chorrojito De muchachito Hace algún tiempo Como si era un niñito En un velocípedo En el Carlos Paz Cuando yo salí Ahí fue donde yo sentí Yo dije Si yo estoy sintiendo esto Así Imagina tú Esos artistas Que cantan en estadio Porque El golpe de la risa Lo sientes Que te da Impresionante Yo iba a ver mucho A Carlos Varela Estaba mucho Y ese día Hay un video Que el gallinero Estaba reventado No se podía mover las luces Decía Por favor Hace falta Me sentía Veloso El jefe de escena Veloso jefe de escena Ahí Reventaba a Carlos Mar Aquel Creo que había 5 mil personas Había más de 5 mil personas Había como 7 mil Yo creo que en dos días Vendimos los tres días Los bomberos Los bomberos Tenían Era como que El único discurso ¿Sabes? De clínica social Real que había La canción de Moscovi También fue También La gente se identificó Mucho con la canción de Moscovi Exacto ¿Cuándo ustedes sintieron El pic De la silla De su carrera? Cuando el Carlos Mar En el 98 Porque nosotros Trabajamos mucho Además del teatro En los clubes nocturnos Sí Esa era la Estábamos nosotros Y los ufomaniacos Que era Carlucho y Robertino Sí Éramos los dos ahí Que llenábamos Que la gente No seguía mucho En esa farándula nocturna Entonces también A cada rato Hacíamos teatro Habían otros humoristas Pero no tanto Eran más De teatro Constantemente Nosotros íbamos De teatro Cada rato Hacíamos espectáculos Virulo era más De teatro Pero Virulo Vivía en Cuba Virulo vivía en México Pero nos hicimos la gira Con Virulo Por toda la isla Virulo iba a hacer su gira A Cuba Por sus 25 años Estaban viendo Me llaman Oye te habla Virulo Mira te habla Alejandro Hacía Virulo Que yo quiero Hermano Y por aquí te habla Alexio Hasta que El tipo insistía Hicimos la gira nacional Por sus 25 años Con él O sea Para nosotros Fue Imagina tú Como usted dice Que crecieron con nosotros Nosotros crecimos Con Virulo Y era ¿Cuál de ustedes Creen que haya sido Como O sea Hablamos de la carrera Pero del humor Cubano en general ¿Cuál de ustedes Creen que haya sido Como la mejor etapa Donde era Donde todo lo que salía Era súper bueno Porque yo recuerdo Chamaco Estaba eso mismo Pateando la data Y tú de que te ríes Creo que es antes O más o menos Por esa época Pero tú dices De nosotros Del humor Del humor cubano En el humor cubano Tenía un montón de etapas Y había un montón de gente Buena en Cuba Por eso Más o menos ¿Cuál de ustedes Desde que empezó Los festivales Aquelarre En el año 90 No Desde Virulo Desde Virulo atrás Pero cuando se fundó El centro promotor Del humor Que empezaron Habíamos una pila humorista Que venían Del interior Que eran unos caballos Que todavía están ahí Dando palos Y una gente Se llama Caricare Esa gente Son una bestia Haciendo humor En el teatro Nosotros Hacíamos cosas En el teatro Pero Donde nos batíamos duro Era con la gente En el cabaret Que era donde había que aprender A cagarse la madre De la gente A las 3 de la mañana Borracho Nosotros éramos rápidos Disparando Teníamos esa Igual que los UFOmaniacos Estábamos ahí Los Gardeñas El TV Café El Chévere La Habana se abrió En esos tiempos Había farándula Los lugares se llenaban Se llenaban dinero El teatro nacional Uno que había en el teatro nacional El piano balo Uno de abajo que había El café cantante El café cantante El microlugo Todos esos lugares En Esmeya En Esmeya No nos dejaban trabajar mucho Porque dicen que rompían las puertas En Esmeya No, usted no Tenemos que irnos En Esmeya En Esmeya La gente se puso pesada así Se querían entrar O sea, cuando íbamos al teatro Porque la gente que iba a los teatros Habitualmente no podía ir a los cabarets Pues la entrada al cabaret Costaba 5 dólares 4 dólares 10 dólares El coven La gente del pueblo No podía pagar eso La gente que iba al teatro Que la entrada valía 20 pesos 15 pesos Entonces cuando hacíamos cosas En el teatro Que nos encantaba hacerlas Porque el teatro es un público Sí Diferente, claro Está ahí sentadito Es relajado El cabaret tiene que batirte Con el borracho Sí Exacto Y eso estaba difícil Hacer reír a la gente Era en Casablanca Era en Casablanca Que yo era No, a batirte Nosotros actuamos en un lugar En Cuba Se llamaba Marina Casablanca Que eso estaba A los pies del Cristo Eso era Ahí una vez Yo vi a dos mulatas Alante de nosotros Fajar por un pollo En medio del chón Eso fue histórico Sí, sí Y eso una muchacha Ahí venía un plato Que era un pollo Con un pollo Y se le cayó el pollo A la chiquita Y con tremenda cabrona Le pasó por delante Le cogió el pollo Y le empezamos a dar cuero A la chiquita ¿Quién se llevó el pollo? ¿La niña era esa? ¿Qué? Y se acabó el show Parece la chiquita Se acomplejó Se quitó el cinto Y le fue para arriba A la otra ¿Qué? Ese era el público Los domingos Estuvábamos ahí Y la gente Siguió en la lanchita No, y la lanchita También se me apuñaba Se formaban broncas Y en medio de la banda Y la gente se tiraba nadando Sí, porque era la vieja Y gualabacoa Y entonces La regla La regla Antes de empezarlo Después que se acabó No me acuerdo Que al final Al principio Hubo una bronca Afuera para entrar Que se veía una puñalada Una gente ahí Y cuando tú te fajas Con ese público Que tú tienes que hacer Los reyes Tú vas al teatro Y eso es Y eso es Hay muchos humoristas En Cuba Que manejan súper bien El cabaret Sí, sí, sí Que hacen teatro Y cabaret Que a nosotros Nosotros nos abrían Un fuego Pero muy duro Por eso mismo Porque estos son Los cabareteros O sea, porque Nadie hacía cabaret Claro Y entonces Como veían Estos cinco chamaquitos Porque todos los que nos criticaban Eran graduados De la escuela de arte Sí, claro Es como mienta esto Que salieron de la misma Porque nosotros Cada vez que actuamos Por lo menos Los tres primeros años En los cabaret Se paraba a la gente Como en los teatros Así Por dos cañas Se ha perdido Se ha perdido eso Ese Ese ambiente De humor De cabaret Y todo ¿Creen que se haya perdido? No, ahora no Están más fuertes No, pero creo que en Cuba Sí se ha perdido Ah, en Cuba, no sé No, en Cuba O sea, me refiero aquí Sobre todo aquí en Miami Mi hermano Aquí están más fuertes Desde que yo llegué Aquí habían dos o tres Y dos o tres lugares Nada más Eso es ¿A qué momento ahora Que él hizo RT en la ocho? ¿Tú crees que eso Eso De El exo Ese masivo Que llegó a Estados Unidos Ha influido positivamente Para eso mismo Para la gente que actúa En las noches Claro La competencia es buena La competencia es buena Y hay que ponerse la fila Porque como he dicho ahorita Todo es muy rápido Las redes sociales Son una bala Tienes que montarte Si no Tienes que estar creando Contenido Creando Contenido Es que sería capitalismo Reinventándote Y mirando Para el de al lado Para ver por donde van Para ver por donde van Ay Pero se me dice Ay Empezó el video así Claro El video es muy más corto Tienes que coger Los tips a los demás Entonces Hay gente que viene de Cuba También que viene Con un timing más lento Si tienen los dientes Machucados Si tienen Pásteque Negro Desde Cuba Si quieres mejorar Tu higiene Bucal ¿Dónde tienes que Llamar? ¿A dónde? Sunset is my creation Sunset is my creation Con el Dr. Louie El caballo El número uno De Miami Yo me estoy arreglando La sonrisita Ya Ahorita es Billy Anda Anda Enchicletao Me encanta Sunset is my creation Tu mejor opción Para arreglar Toda tu dentadura Llame ya Aquí está la info Ustedes eran influencers De Cuba No lo vimos ser Influencer en Cuba Influencer aquí Hacer actor en Cuba Y empezar a ser Influencer aquí Eso es fula No, no es fula Tienes que aprender Como todo Vas a empezar de cero Sí, pero Es más Lo que me refiero De actor O sea No es lo mismo Un humorista Que un actor Porque ustedes Son humoristas Y sí Tienen el humor Bueno, nosotros No estudiamos En tu acción Yo estudié Comercio exterior Y estudié otra cosa Sí, pero tienen Las viscómicas Y han llenado Teatro haciendo eso Pero si hablas De un actor Hacer influencer Hay gente que tiene Viscómica Que no da palo En las redes sociales Las redes sociales Tienen su cosa Exacto Yo veo Yo conozco gente Que tiene Tremenda viscómica Que hacen personajes Que son buenos actores Y en la red En la red Hacen sus cositas Pero no la pegan Tú sabes O están buscando Todos estamos buscando Claro Buscando Que además Hay mucha competencia Porque ha llegado Mucha gente Pero eso yo lo veo bien Eso lo veo súper bueno Porque la competencia Lo que te hace No solo eso Te hace Te hace Cuando tú no tienes competencia Y tú estás echado De fresco Y tú no te O sea La superación es diferente ¿Entiendes? No le das con Las mismas ganas Que le das cuando Cuando tienes competencia Y quieres sobresalir ¿Entiendes? Pero a pesar de esa competencia En la música Y sobre todo También en la parte Esta de los influencers Se ve un poco Siempre que existe La rivalidad Ya sana En la mayor parte De los casos ¿Creen que usted Que en el humor También hay rivalidad? ¿Para qué tipo de rivalidad? Rivalidad profesional Bueno, siempre Competencia Siempre Yo creo que con los cantantes Yo siento que Pero tú me estás hablando De los reggaetoneros No, no De los humoristas Exacto ¿Ves la rivalidad Entre los músicos? Que también Los reggaetoneros No, es otra cosa Eso ya se va al extremo Esa gente En el humor En el humor ¿Cómo se lleva a la rivalidad? Te voy a hacer una directa Te voy a hacer una directa Te voy a hacer Una piradera Es que eso está cópico ¿Qué te crees? Yo no lo veo como rivalidad Yo lo veo como que Cada cual quiere ser Mejor que el otro ¿Entiendes? No lo veo como rivalidad ¿De los reggaetoneros? No, los humoristas Los músicos Pero siempre Cada cual quiere hacer El trabajo cada vez mejor Cada vez mejor Pero hay muchos humoristas Hay mucha gente Que colabora Unos con otros Exactamente ¿Tú sabes? Mira, yo Por ejemplo Mi opinión muy personal De las redes sociales Con los influencers La cantidad de influencers Que hay Tú tienes un ¿Para dónde escoger? Mientras más hayan influencers Puede que uno te guste Más que otro Puede que la gente Ya, que no tengo un pesado Pero me encanta fulano Pero fulano es un pesado Pero que no te me gusta Siempre va a ver Para gustos los colores Claro, es que es así Cuando tú tienes Un rango tan grande Eso Tú escoges Y usted Ok Le descargo más a este Sigo a este A este no lo sigo Porque no me gusta En la época mejor De nosotros allá Que todavía Javier No había venido Ni Jonse tampoco Nosotros hacíamos un espectáculo Y cuando terminábamos La gente se iba a tirar fotos Con nosotros En el caberino O en la parte afuera Donde nos cambiábamos Y venía el tipo Con la mujer Con su esposa Y decían No, para tirar una foto No sé qué cosa No, tírate una foto Con mi mujer Que yo vine Porque a ella Le encanta a usted Yo no Lo vivo Es pago No la paga ¿Entiendes? Entonces tú Tú Si me dicen Hay gente Que no le gusta Pero los tipos Es por esa onda Del complejo Pero cállate a ser Coño No, no Pero es lo que tú dices Para gusto Los colores A uno le gustaba El alto liga A el otro le gusta A este Le pago la paga El punticoma La red tiene una cosa Y es que hay gente Que tú no le gustas Exacto Para vigilarte Exacto O para ver qué falla O qué estás haciendo mal Claro Para mí eso es lo más Para mí eso es lo más loco Del mundo Eso es súper gay Que alguien te Tú ves que te Te abre el fuego Y de momento Y te sigue Como en plan De que Masoquismo Bajo él Bajo él Yo cuando a mí me Bro Sigue pasando O busca a alguien Que te gusta Y descarga No Pero hay gente Que hay de todo Que siempre está Para eso Exacto Tú sacaste un video Y es como un juicio Todo el mundo tiene que opinar Todo el mundo tiene la verdad Exacto Cada cual tiene su versión Y yo creo que A mí me gusta mucho Que el humor cubano En las redes Cada vez salga el nuevo En Cuba hay una pila de chamaquitos Que tienen talento Que en cinco años Estoy haciendo videos con ellos Porque son los que van a llevar la batuta Son los que van a estar ahí Full adelante ¿Entiendes? Te vas a sentir tú Como mismo nos sentimos nosotros Porque es así Pero es cierto Y yo por ejemplo Haber seguido un muchacho de Cuba No recuerdo su nombre ahora Y me dijo Bro Para mí es un honor Que tú me sigas Porque cuando tú empezaste Y yo dije Y yo empecé hace qué sé yo Cinco años Pero ya él me ve a mí Como alguien que ha logrado Y así me pasa con ustedes Con Alessi Con Robertico Con muchos humoristas Y después tú mismo Tengo que irme O sea Por la tendencia Que está de moda En el tiempo Que ese chamaquito Exacto Y tienes que ir nutriéndote Y eso es la realidad Y todo cambia muy rápido Así No ahora Cambia más rápido Que en la época Y ahora cambia más ¿A qué hora es que más o menos Empieza a salir la barriga? A partir de los 40 A partir de los 40 Claro Es mi barriga Es mi barriga de 40 libras Eso Yo empezaba 140 libras Con 23 años Mira Pero usted con 39 Y al otro día Lejante con 40 Y hago una paga y la cera Ahora que estábamos hablando De los referentes A mí me gustaría preguntarle Los referentes de ustedes En el humor Alessi Yo jugaba mucho Tres Patinos Yo veía mucho La tremenda corte Cuando estaba en Cuba Mi papá tenía Radio Martí Con un radecito Y yo grababa En los cassettes La tremenda corte Yo eso nunca lo veo Me gusta así A mí me gustaba mucho Cuando yo iba a ir al teatro A las señas Los bordes de Matanza Me gustaba mucho ¿Te acuerdas que nosotros Hacíamos muchas cosas De No A lo mejor Le robábamos las cosas A otros tí A otros tí Porque teníamos esa referencia Me gustaba mucho el trabajo Y él iba a ver Y yo decía Ustedes son descarados De otra manera Yo le decía Papi Tú no te das cuenta Que tú no llenes Mira nosotros con tus cosas Eso es lo que se vea hacer Pero sí Me gustaba mucho Paola la paga también Con las parodias Era una liga De varios humoristas Sobre todo ellos Que sí Nos inspiraron mucho Nos influenciaron mucho A principio A mí Paola Al principio Mucho Otro me gustaba Mucho Otro tí Y es buena Buena referencia A mí De hecho Fue profesor De lo que me votó De actuación De los otros ¿Y esta Río ahora? No me votó Porque decía Que yo disociaba a la gente Río En Cuba A Río Río Nosotros lo invitábamos Es una peña Que teníamos al lado Así fue como conocíamos Río ¿Cómo se llamaba eso? En la sala tril Le decían la sauna tril Porque no había aire Indicionado Y ahí fue Donde él saca Lo de Pisa ¿No? Lo del bolerista No, el bolerista Fue con el media Y el bolerista El de Europeza Eso fue improvisado Gracias, Lava Empezamos así Buenísimo ¿Tú sabes que la primera vez Que hice teatro Fue con Río Porque fui a verlo En un espectáculo A un 24 de diciembre Y lo grabé Y lo etiqueté Y me dijo Uy, ¿por qué al otro Me hubiese dicho Que estás en el público Y yo te subía Y le digo Coño, Río Yo no soy de De espectáculo No sé qué Y me dijo No, chico ¿Pero tú quieres hacer teatro? Y le dije Bueno, dale Me dijo Pasa mañana por la casa Que estoy ensayando Una cosa en el Breach Para el jueves La semana que viene Que no fui Y empecé Y lo puse En la red No, el jueves Cuando Río vio Que el teatro Se le llenó El chamaquito Digo Todos los jueves Tenemos peña Tenemos peña Todos los jueves Religiosamente Hasta que me fui El teatro Y entonces La gente iba a verme Y como yo no sabía Teatro Y estaba tú aquí No te llamaba Anúnciate aquí En Breach En serio Me pasó Me pasó con gente Me escribían Los del Breach Que el tipo se llamaba José Ernesto Igual que yo Y me decía Oye, tengo a David Blanco Le decía Primo, pero no No, 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 no Y entonces Lo que me pasaba Era que Yo hacía el espectáculo Y lo que yo salía Era dos segundos Y la gente decía Oye, buenísimo Me arregí cantidad Pero vine a verte A ti saliste dos segundos Dos segundos nada más Y entonces yo le decía A Río Dame un poquitico más tiempo Para poder salir más Y así Bueno, Río es estelar No, no, no Es también lo tipo La verdad La gente nos pedía ¿A esta canción? Y yo decía ¿Cómo le puede gustar Esa canción? Que era la que menos nos gustaba Y la que más nos pedían ¿Cuál es la canción Que más les gustó a ustedes? ¿Del tiempo? Bueno, a mí ese tiempo Los españoles Esa española me gustaba mucho Pero esa Todas las canciones tuvieron Después hicimos Canciones buenas Más para adelante El Cerela Es una de las canciones Más conocidas No es ninguna de nosotros Esa canción La regaló un tipo Que ni se sabe quién es Eso no es de ninguna de nosotros Y hablando de De tipo de humor Sobre todo De este humor Me gustaría Saber su opinión Sobre el humor vulgar ¿Creen que Creen ustedes Que es Un humor facilista O es un tipo de humor? Yo creo que ya se ha vuelto Un tipo de humor Ya se ha vuelto Un recurso Yo creo que ya La gente ve las malas palabras Como Bueno, mira las letras Yo oigo reparto No estás hablando con un fino Yo oigo reparto Yo oigo reggaetón Yo oigo al Tiger Yo oigo a todos A chocolate Yo oigo a tomar chocolate Pero bueno Yo oigo a toda esa gente Pero yo creo que ya La gente ve Eso es el gusto de cada cual Yo me siento incómodo A veces diciendo Ciertas malas palabras Eso me paso Mi caso en particular Que me siento un poco puro A lo mejor es un jovencito Mira, tú eres bien blanco Para el humor A mí no me gusta No te puedo decir malas palabras Boncó es un humorista Que no lo ve Decir malas palabras nunca Boncó es No es el animal Para mí Es el tipo más blanco Haciendo estando cómodo Y voy a ir a contra decir No, para mí ese es un animal Ese es un monstruo Pero yo creo que se ha vuelto Y además Si la gente te lo aplaude Lo vas a seguir así Exacto Eso es lo que pasa Si la gente sigue oyendo La rosería La van a seguir haciendo Al final siempre genera polémica Pero yo creo que El cubano De forma general Para no ser absoluto Pero al cubano Le gusta también Malas palabras Y malas palabras Exacto Sobre todo el contexto En otra época Malas palabras Que tú decías Hacer la lleva La lleva ¿Entiendes? Estás hablando de las redes Y tenía gracia para eso Estamos hablando de las redes ¿No? Si no, de manera general Es que yo creo que las redes El cabareo El cabareo Se presta Sí, pero Incluso en el teatro Y el cabareo Se divide también Una hora Era un poquito Para hablar Y otra hora Yo invité hace poco A partir de las 12 de la noche Y me dijo Oye, ahí ya dejan entrar niños Y yo, bueno, sí Y cuando terminó el show Me dije Te había puesto unos audífonos niños Y me dijo Oye, ¿a serio? Me embarcaba El show Usted está muy fuerte Para el niño Yo creo que es eso Porque Como forma Creo yo Que somos parte De nosotros Pero decida justificada Donde la lleva Donde la lleva Si aquí no lo dice Es como Es eso Tuca, tuca Yo no critico a nadie Incluso el público Hacemos que lo dijiste aquí El que se sienta cómodo Haciéndola Haciendo ese tipo de humor Que le meta caña Y si le funciona Mírame hermano Mira que bien le ha ido a la diosa Son capaces Bueno, la diosa no asume Hay quien le funciona la polémica Hay quien le funciona las malas palabras Hay quien le funciona no hacerlas Hay quien se siente incómodo Diciendo malas palabras Haciendo humor Yo no veo un personaje Lo que he dado Diciendo malas palabras Incluso hace Intentos Y digo Yo tengo que ponerle un VIP Porque hay niños Pero tú la puedes sugerir también A la hora de decirle Así que decirle Exacto Oye ¿Dónde te puedes arreglar tu cuerpo? En Niptox Aesthetic Que con solo 250 dólares Puedes empezar el down payment Para tu operación Y además Tienen una super oferta Una promo especial Que puedes llevarte una lipo gratis En dos áreas del cuerpo ¿Qué? Así que Con la compra de una liposucción 360 O un vivier Te llevas dos lipo En cualquier área del cuerpo Gratis Es decir Los brazos Los brazos La papada Los muslos Lo que tú quieras Lo que tú desees Dos Tienes dos áreas Para llevarte gratis Así que Niptox Aesthetic Tu mejor opción La maní Toda la info necesaria Ahí viene el perano Hay chico Una canción De las que más le doy De las que estamos haciendo ahora Claro De las que tiene que ver con Cuba Dale Pero usted tiene que cantar también Dale, dale, dale Usted va a cantar el final De cada estrofa Porque usted se la sabe Yo sé que usted se la va a saber Dice así Con el tema de la represión de Cuba Es difícil hacer humor Pero es más o menos Ahí le digo esto No, no, no Dice Vamos a peinar Vamos en agua Ah, coño Tiene un saludo Vamos a ver Lo de Cuba Me tiene encabronado Cante en el final El abuso Con el pueblo Es un horror Todos esos comunistas Que han golpeado Sin razones Para mí Son tremendos Son tremendos Sin gaones Maricones 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 Vamos Los cubanos Se cansaron de verdad Y salieron a pedir la libertad Y toda la policía Reaccionó de forma bruta Porque en realidad son troncos De jibas putas Y la otra cosa Hay batallar 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 Que se acabe el comunismo Batallar Hace falta que haya en Cuba La dictadura se extinga Y todos esos viejos Que se vayan Para pinga Raúl Castro Me dicen que está escondido En un buque Con un tronco de negro Yo me lo imagino en cuero Posando sin disimulo Ay Raúl Debes estar dando El culo Sin gaones Que seas el presidente Y no es más que el morigote De esa gente Y por eso todo el mundo Con él está bien berriado Y le gritan Díaz-Canel Sin gaones Y le gritan Díaz-Canel Sin gaones Y batallar 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 Que se acabe el comunismo Batallar Hace falta que haya en Cuba La dictadura se extinga Y todos esos viejos Que se vayan A la vida Ahí es donde das cuenta Que la mala palabra Va Bueno del lado allá Fíjate Como el artista del público Como el príncipe decía Ustedes lo van a decir Sí Tranquilo Ustedes se la saben Y si quieren ver más Tu sábado no tienen que ir ¿Qué día? Pasado mañana Sí Pasado mañana El sábado Dos Dos En Añejo Añejo el restaurante Vaya señor El lugar está suspendido Y va a pasarla bien Para Comerico y se va a reír Con vacío en el flyer Así que para que vean más Reserva es ahora Hoy jueves Reserva Quedan pocas Quedan poquitas ya ¿Están soldados? Esto no está No están soldados Todavía quedan curas Todavía quedan curas Todavía quedan curas Mira Ahora tenemos aquí Una encuesta Una parte del programa Donde Billy hace Las 10 preguntas A Billy Entonces Como una escribilea Como una escribilea Exacto Pero bueno Vamos Son tres Entonces Lo hacemos Exacto Lo pregunta Entonces Primera vez Después De cada uno Pienso por abril Dale ¿Cuál es la palabra Favorita de cada uno? ¿De cada uno? Sí ¿Tu palabra favorita? Felicidad La palabra favorita Mi palabra favorita es Suelta 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 Es gracias Gracias ¿Qué sé yo? ¿Tu palabra favorita? Puedo decirte Tranquilidad 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 Y si la voz Te empieza a hacer Ahí a eso La palabra Que menos Odian Que menos Que más odian Que más odian Que más odian Comunismo Igual Siempre cae un toque político Esto ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Trabajar ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estar con mi hija Pero coméntame ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te disgusta? Lo que más me disgusta No estar con mi hija No estar con mi hija No estar con mi familia A mí que me traicionen A mí ya mentira Si fueran Un superhéroe ¿Qué es superpoder Le gustaría tener? Superman Sí, pero ¿qué es superpoder? Supertolín 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 A mí volar ¿Volar a ti? A mí también A mí ser invisible Ser invisible Eso es volar Eso es volar Yo siempre Yo siempre tuve sueño Desde el chamaco Yo siempre tuve sueño Que estaba volando No sé si a usted le pasó algo Volar invisible Yo lo juro Volar invisible Y un supertolín 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 Volar invisible Parece que está respondiendo La pregunta Eduardo Antonio Volar invisible Volar invisible Y sin comer Ya Eduardo Antonio El sonido favorito Tu sonido favorito Volar y chiflón Yo estaba no sé A tres cuadras Distancia Jugando en el barrio Y mi papá nada más Salía al portal Y decía Era como llamar Eso era corriendo Lo oía a un kilómetro Hermano A un kilómetro Y le decía Pero ¿dónde hacer aquí nadie? La papá me está llamando Y yo le digo Oye ¿me está llamando? Pero yo no me voy con nadie Y ahí estaba el puro mío El chiflío Y ese es el sonido tuyo favorito Favorito El que tú prefieres Al perro mío Al perro mío Lo llamo así A las chamacas Cada vez que voy a la casa Le digo No, tú y yo Bueno, de nosotros es más Fui, fui, fui El mío es el sonido del mar Y la voz del niño Pero uno Pero uno ¿Qué es esto que no va a hablar el niño? Pero uno Pero uno Pero ir uno Se llama Continuando el házculo El niño me iba al lado, man Ahí Hablándome Hablándome Yo metí en el agua Ayer ¿Cuál es el sonido Que me gusta a mí? Yo nunca he pensado en eso ¿Pero? Pero mi hija La patertidía siempre Incluso si adicioso Porque todos están como Y mi hija Un peri Porque están Están En cualquier tono Estamos hablando de tono El sonido El sonido que más odian El sonido que más odian El sonido que más odio ¿Lore? ¿Eh? ¿Qué es eso? El llanto de un niño Te lo juro No me gusta No, no me gusta Y el de los gatos Cuando están descompuestos Eso me ha vuelto a Cuba Sonaban los gatos Que es el ruido El sonido del pito Cuando me pitan Es atrás ¿Sí? ¿Te molesta? No, yo salgo despacito Cuando alguien me pita A dos millas por hora Y tú ves la gente atrás Y yo me martero El sonido Tú sabes que no encuentro Que sonido Que me molesta La gente siempre dice Como que la tiza La pizarra El dentista ¡Oh! Me lo recordó Ese ¿El dentista? Ese Ese traje Ese traje Ese sonidito La fresa Ese muchacho ¿Qué profesión Además de la que ustedes ejercen Les gustaría O lo que hubiera gustado Ejercer? Miloto A mí pelotero Ese fue siempre mi sueño Pero tienes un personaje Que es Bartolo Sí, pero nunca puedo jugar pelota Porque Había que estar pecado Y yo Es que yo no puedo estar cerrado La historia de Bartolo Es de los malos La historia de Bartolo Fue porque Porque fue el Iván Hernández A un programa Y me dijeron Viste este pelotero Y ponte a joder Y a arco de cuero Que eso es lo que Además me jugó a la mente De joder y a arco de cuero Y ya Y ese personaje A partir de ahí se quedó Y se quedó Y se quedó Y se quedó Y se quedó Hasta que ya Fui metiéndole cuerpo 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 Y una profesión Que nunca en la vida Intentarían Apañil Que nunca Intentarían Apañil Militar Bueno Lo que pasan ellos En la forma en que trabajan Con la incomodidad Con el esfuerzo No me siente Pero estoy aquí Abre los pies Si ustedes pudieran Ponerle a su vida El título de una canción ¿Cuál sería? ¿Cómo se llamaría Tu vida en una canción? La lucha Agravecita Agravecita El toletón Agravecita La lucha Échate Pero como una canción Si tu vida Fuese una canción ¿Qué título tendrías? No sé Qué locura ¿Qué canción es? El tema Una canción ¿Cómo se pone un título O una canción? Tú le pones el título Lo que tú quieras A tu vida Si fuera una canción Fui un quemado Fui un quemado El quemado El quemado El quemado Pensando Pensando Aquí se duerme Aquí ir al baño Él está mirando Los ductos El acondicionado El ducto Siempre uno Siempre hace ¿Qué cosa? Siempre uno Pita para arriba ¿Qué pondría? El aire Y por último Si existiera El paraíso Y ustedes Llega el día Que llegan A pararse Frente a Dios Espérate Espérate ¿Qué le gustaría? Eso va a llegar Un día No sé En 75.000 años Pero es ese día Que conoce Que tienen a Dios delante ¿Qué le gustaría Que elegiera a Dios? ¿Hay un saludo De ginecología? A ustedes Yo lo recibo A mí Yo sé que tú Lo dirigiste Eras jodiendo Yo sé Yo sé Que Hay que rir Un saludo De ginecología Que me guiara Lo hiciste bien O lo hiciste Lo mejor que pudiste A mí lo tuyo Era jugando Yo lo sé A mí me basta Con que me diga Dale Entra Ya Que te deje pasar ¿No? Que me deje pasar Nada más Ya Y revisa Para los hurtos Y revisa Para los hurtos Yo te estoy Yo justo aquí Para reír Una nueva Vamos a montar aquí Vamos Yo soy yo Vamos Tú vas a discutir La vida ¿Qué es eso? Lo voy a comer abajo ¿Dónde está su playa aquí? ¿Dónde está su playa aquí? Un chacho Mira Buenísimo Tenemos otra Otra parte Producción Ayúdame con los bombones Eso Tenemos otra parte Aquí Cediado Cediado Y después Tenemos que reponerlo Una caja Para tres porcas Sí Coge uno Ahí que tú quieras Más el retillo No tienes nada Hay uno que tiene Un papelito adentro Yo soy diabético Te ganaste el tesoro Vamos ¿Y esto? ¿Qué cosa es? Entonces El que coge el papelito Se lleva el Tesla De Carnot Más rifa Entonces Se va a comer el chocolate Una cosa muy random Se come un chocolate Y dan un mensaje De vida Para los nuevos humoristas Para la gente que te ve Ya lo estás comiendo ya Pero te lo traes Oye Eso no voy a subir Hablando con el chocolate En la boca A ver Le digo ¿A quién le tengo que decir? Un mensaje A los seguidores A la gente que está viendo el podcast A los seguidores Gracias por seguirme A toda esa gente que está viendo El podcast El podcast Señores Yo lo que siempre deseo Salud Ay Dios Producción Mucha salud para todos Bendiciones para todos Prosperidad Y a las nuevas generaciones Que están Que trabajen Concentración y trabajo Enfóquense en ustedes No miren lo que No miren para el lado Mucha gente se pone A Quieren hacer cosas Se ponen a ver Los demás Concéntrate en ti Y hazlo por ti No por lo que están haciendo los demás Eso lo puedes ver Eso mismo No sean gilicólogos No sean Estruteros Si les gusta el humor Para adelante Y sigan trabajando Con sus propias ideas Eso sobre todo Y no trabajen Yo digo que Cuando tú no quieres trabajar Trabajas lo que te gusta Yo para mí no trabajo Yo trabajo lo que me gusta Pero yo lo veo como un Producción Yo ayudo al mío ahí Que ando A la mañana Me dijeron Que no trabajar No porque no es trabajo Cuando tú trabajas lo que te gusta No es trabajo Y eso es una bendición Los seguidores Ante todo gracias Por invitarnos La gente que me sigue La gente de las tarjetas de crédito No hay dinero Gracias 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 Hay mucha gente De Cuba Y del mundo Que ve este podcast Gracias a la gente Que sigue a Punta y Coma Todavía Que sé que hay nuevas generaciones Que no nos conocen Y nada Los humoristas que están Todo el mundo está aprendiendo Día a día Nosotros estamos aprendiendo Esto va muy rápido Así que nada Ponerse las pilas Seguir trabajando En lo que está En este giro Que ya es cualquiera Ya no hay que ser Ni artista Ni graduado Ya cualquiera puede abrir un canal Cualquiera puede hacer un podcast El lío es tener éxito Ahí está Yo digo que las escuelas Las escuelas lo que hacen Es perfeccionar Con lo que tú naciste Con el talento Que tú naciste Porque nosotros Ninguno Pasó a escuela Antes por ejemplo A quien le daba un infarto Decía ¿Dónde hay un médico? Salían dos ¿Un médico? De aquí a 20 años Tú vas a decir ¿Dónde hay un médico? Le vas a decir Mira yo hago un podcast Yo soy tiktoker Yo soy reacto Yo tengo algo Yo tengo un dolor En el lado izquierdo Este año nosotros cumplimos 30 años El grupo 30 años Y en 30 años Si ahora vienen unos muchachos Un grupo humorístico O sea en Cuba O sea aquí O un solista Y hace un tipo de humor Nos enseña algo nuevo Aunque nosotros Llegamos 30 años Aprende con eso Claro Así que Siempre se aprende Siempre se aprende Eso no hay que Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer hacer Porque yo los veo Y yo decía Me gustaría ir a joder un poco ahí Ya hemos pasado Saludos a baile ¿Qué van a hacer con nosotros? O el cereal ¿Quién es otro? Yo quiero otro Yo quiero otro ¿Cuál es el grupo Que esté zafadito? A ver No me encanta Me gusta el chocolate Tenemos que tirar una foto De nuevo Para andar a hacer una Mira esto es una canción Y no me sé ni la letra A favor del matrimonio gay Hay una ley Que en el mundo Están promoviendo Que si se aprueba Vamos a estar bien contentos Es para el matrimonio Entre el mismo sexo Si hablan con moreno Así nos queremos Si no lo aprueban ahorita Yo me pongo malita Porque yo quiero casarme Con Manolo Con Iván Y mi familia completa Muy contentos van a estar Porque mi abuela es lesbiana Y también se va a cuidar Y si esa ley La aprueban al rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Pa' poner los sacos Y no me importa Si me conocen Si después de todo Hasta Eduardo Antonio Salió del closet ¿Y qué clase closet? Tiene un novio con billetes Que nunca me deje sola Que tenga un rancho bien grande Pa' parecerme otra ola Pa' los envidiosos Que están muy nerviosos Dicen que nosotros Somos peligrosos Queremos casarnos Hay al que le joda Total, a mí nadie Me paga la boda Así que tranquilo Que no es un delito Ver un matrimonio Entre dos pajaritos Yo quiero casarme Y sin disimulos Total, si al final Soy el dueño del culo Si a nosotros nos dejan Yo me hago la ceja Me despino las nalgas Y me caso en el altar Y yo me pongo contento Y me caso con un prieto Que tenga la herramienta Como el negro del guasar Que sale la prueba Al rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Los patos Pa' ponernos sacos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a la producción A Susu A Dani A Joe A Deben A todos Gracias A ceux A A Gracias por ver el video.